Camilo Cienfuegos. El misterio de su desaparición. Camilo Cienfuegos Gorriarán fue un revolucionario cubano. Nació en La Habana en 1932. Procedente de una familia española acomodada, desde 1954 formó parte de grupos universitarios contrarios al régimen de Fulgencio Batista. Fue fichado por la policía política y hubo de emigrar a Estados Unidos y luego a México, donde se integró en el grupo revolucionario que organizaba Fidel Castro. Fue compañero y colaborador de Fidel Castro, acompañó a este en el viaje del Granma, que los llevó a ambos a desembarcar en Cuba en el año 1956, para establecer un foco guerrillero en la isla. Durante la ofensiva final contra la dictadura de Fulgencio Batista, Cienfuegos dirigió la llamada columna Antonio Maceo, que fue la primera unidad de los insurgentes que abandonó el refugio de Sierra Maestra. En unión con el Che Guevara, libró la decisiva batalla para tomar Santa Clara en 1958, lo que impactó en el triunfo definitivo de la llamada Revolución Cubana en enero de 1959. Camilo entró a La Habana el mismo primero de enero de 1959, tras la huida del dictador Fulgencio Batista. A su arribo a la capital, ocho días después, en la emblemática fotografía del triunfo del ejército rebelde, Fidel Castro tiene a su derecha a Camilo y a su izquierda al comandante Joubert Matos. Sin embargo, antes de concluir 1959, a Joubert Matos cumplía 20 años de cárcel por lo que Castro llamó conspiración contrarrevolucionaria, mientras que Camilo Cienfuegos desaparecía misteriosamente. A bordo de un Cessna 310 CE, y solo acompañado por el piloto y un ayudante, Camilo partió del aeropuerto de Camagüey a las seis, y un minuto de la tarde del 28 de octubre de 1959. Debió arribar a La Habana dos horas y media después, pero nunca llegó. Camilo tenía tan solo 27 años. La desaparición del Cessna 310 donde viajaba Camilo fue atribuida a un presumible accidente a causa del mal tiempo, pero el parte meteorológico del Observatorio Nacional informó de un tiempo normal en todo el archipiélago. La desaparición de Camilo Cienfuegos cumple más de 60 años en el más absoluto misterio. La noticia de la desaparición del más popular comandante de la todavía creíble Revolución Cubana no fue hecha pública hasta pasadas 36 horas del suceso, en la edición del 30 de octubre del periódico Revolución, a través de un parte oficial del comandante Juan Almeida, entonces jefe de la Fuerza Aérea. Pese a esa intensa exploración de varios días, en la que más de cubanos participaron fuerzas y medios de los Estados Unidos, no apareció ni una mancha de aceite en el agua, comentaría un integrante de aquella infructuosa búsqueda del Cessna 310 CE en que viajaba Camilo Cienfuegos con otros dos tripulantes. El avión donde viajaba Camilo de Camagüey a La Habana, trayecto en el que emplearía unas dos horas y media, solo contaba con combustible para escasamente unas tres horas de vuelo, según fuentes oficiales. Luego, no podría ir mucho más allá que ese escaso trayecto predeterminado por sus tanques de combustible y su velocidad de crucero era de 242 millas por hora. Más de medio siglo después, los cubanos aún no han podido descifrar la desaparición de Camilo Cienfuegos. Y año tras año, cada 28 de octubre, por indicaciones de la dictadura comunista, en todas las escuelas del país, los maestros llevan a los niños y a los trabajadores a los ríos, arroyos, canales, zanjas, lagunas y charcas, y por supuesto, si la ciudad, pueblo, villorrio o caserío es costanero, allá van todos, hombres, mujeres y niños, conducidos por maestros o administradores a orilla del mar a lanzar flores. Pero, a pesar de la inutilidad de ese gesto, que, por supuesto es obligatorio, sigue una vez más la pregunta de, ¿dónde está Camilo? En muchos casos, quienes se atreven a verbalizar en público esa interrogante sospechosa, inmediatamente son tachados de contrarrevolucionarios o de mercenarios vendidos al imperialismo yanqui, como ahora pretenden tachar a quienes se proponen marchar por sus derechos o, sencillamente, porque así entienden hacerlo. Pero debemos recordar que Camilo Cienfuegos gozaba de una aceptación y popularidad ciudadana desde los momentos cruciales de la lucha revolucionaria y a inicios de la revolución. Según testimonios de exmilitares cubanos, Camilo constituía un obstáculo para Fidel Castro y tenía notables desavenencias con Raúl Castro. La influencia que había alcanzado Camilo se refleja en una anécdota mil veces repetida. La escena tuvo lugar cuando Fidel dio un discurso teatral que causó sensación por dos motivos. El primer golpe de efecto se produjo cuando una paloma, aparentemente por casualidad, fue a posarse sobre su hombro. Y en otro momento de su intervención, Castro aparentó humildad cuando preguntó, voy bien, Camilo, y Camilo respondió, vas bien, Fidel. Inevitablemente, desde entonces se ha especulado con la posibilidad de un sabotaje. A Fidel tal vez le convenía deshacerse de un líder popular que no era comunista, justo en el momento en que a él le interesaba aproximarse a la Unión Soviética para contrarrestar el peligro de una intervención estadounidense. Por ello, el nuevo gobierno se mostró duro con los disidentes. A otro jefe de la revolución, Joubert Matos, se le sentenció a 20 años de cárcel por oponerse a la creciente influencia comunista. Los cumplió íntegros. Precisamente fue Camilo Cienfuegos el militar que, cumpliendo órdenes, procedió a su arresto. ¿Existía un plan maquiavélico para enfrentar a las dos grandes figuras? Castro aparece junto a ellos en una famosa fotografía tomada en la Habana a comienzos de 1959. Poco después, sus colegas estaban fuera de combate. Las preguntas incómodas se multiplican. Resulta sospechoso que, una semana antes de su muerte, Camilo se viera desprovisto de mando militar. Además, Matos, tras cumplir su condena, afirmaría que él le advirtió del riesgo que corría su vida. Solo hay una cosa completamente segura, la desaparición del comandante. Desde entonces, el régimen cubano le honra como a uno de sus grandes héroes. Su hermano mayor, Ousmane Cienfuegos, llegaría a la vicepresidencia del país. El anticastrismo, en cambio, defendió la tesis del asesinato y señaló como culpable a Fidel. De todos modos, la desaparición física de Camilo continúa siendo un misterio y una interrogante para la cual, al parecer no habrá respuesta.